Nos encontramos en el condominio Villas de Ciudad Jardín para ver una propiedad número 126 reposeída de vivienda federal. Cada escalera tiene su entrada independiente. Estamos aquí con la puerta abierta en la del edificio D que es donde está nuestra propiedad. Aquí accesamos. Cerró la puerta. Y vemos que tenemos un condominio que tiene dos apartamentos por piso. Entramos por el piso 2. Vamos a bajar un piso para accesar a nuestra propiedad. Se ve muy bonita la escalera, amplia. Estamos bajando. Aquí tenemos área de closets. Vemos que estos apartamentos tienen un espacio para clóset. Son solamente dos apartamentos por piso. El 125 y el 126 que es el que vamos a ver. Aquí estamos en la puerta. Entrando. Y vemos que es un apartamento bastante amplio. Ese es el espacio de sala comedor. Ya estoy pegado a la pared. Sala comedor. Es un jardín. Tiene buen patio. Vamos a verlo de una vez. Ya que estamos aquí en el patio. Hay una unidad de aire ahí enorme. Y en buen estado. Este garden, como están viendo, tiene patio. Aquí vemos el edificio por la parte de atrás. Y aquí vemos nuestra propiedad. Estamos entrando aquí nuevamente al apartamento. Y tenemos otro visual de lo que sería sala comedor. Al fondo a la izquierda, aquella es la puerta de entrada. Y hacia allá son los apartamentos, los cuartos, perdón. Estamos aquí viendo que el área de cocina se accesa por aquí. O por ahí. Vamos a entrar por aquí. Si entramos por aquí, vemos que tenemos un pequeño kitchenette. O un área de un comedor pequeño. Un cuarto de estudio. Y lo que es la cocina. Esta cocina, como pueden ver, es bastante cómoda. Tiene bastantes gabinetes. Son en madera de verdad. El tope es en formica. Y el gabinete. Acabo de abrir la puerta de aquí del gabinete. Del fregadero. Está bueno. Es un gabinete muy bueno. Aquí tiene área de laundry. Porque aquí en esta esquina va la lavadora y secadora. O sea que estamos viendo una cocina. Que tiene área de laundry. Área de cocina. En este área de cocina obviamente. Aquí va la nevera. Aquí va la estufa. Tengo el 220 ahí. Y me está quedando el espacio de ella. Que podría ser el kitchenette. Salimos de aquí de la cocina. Cruzamos por la sala comedor. Y vamos hacia las habitaciones. Hay una puerta de aquí. Que divide los cuartos del resto de la sala. Y aquí a mi derecha. Saludos. Dios les bendiga. Soy Ramón Mejías. 787-608-9703. Rialtor. Este es el master room. Tiene su puerta aquí. Todo es sobre y para abajo. Es el master room. Este master room. Mira el espacio que tiene. Sumamente cómodo. Privado. Porque doy al patio mío. Está en muy buen estado. Este master. Da hacia el baño. Que es del mismo master. Con su lavamanos afuera. Con su inodoro acá. Con su puerta privada. Tienes bidet. Tienes inodoro. Y tienes bañera. Que está bastante buena. Enchapado hasta arriba. En el área de la bañera. Aquí no está enchapado. Con ventilación. Y tiene un walk-in closet. Bastante cómodo. Con espacio suficiente. Para uno poner sus cosas. Todo esto es el master room. Salimos del master. Y vamos hacia. Clóset del medio. Mira con el espejo. Vamos hacia la segunda habitación. Que es esta. Está a lo que sería. La parte del frente. Del apartamento. Buen closet. Con triple puerta de espejo. Y mira me gusta. A pesar de que bajé. Un piso. Tengo ventilación. Veo el parking. No estoy. Enclaustrado. En la parte de abajo. De un área. Como los garden. De muchos condominios. Que tú no estás en un hoyo. Literalmente. Por detrás tengo buen patio. Y por el frente. Tengo ventilación. Aquí entramos. A la tercera habitación. Lo mismo. Tengo ventilación. Tengo vigilancia. Tengo todo. Muy bien. Los clósetes no se se han percatado. Que tienen tablilleros todos. Y este es el otro baño. Este es el segundo baño. El que usa todo el mundo. Este baño tiene su espacio aquí. Muy bueno. Está bien. Igual de enchapado que el otro. Esta es una propiedad que está en muy buenas condiciones. Repito. Soy Ramón.